Vamos en vivo y en directo hasta el local del RC4, donde están cumpliendo una actividad importante. Freddy Valenzuela está en vivo y en directo desde ese lugar. Freddy, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, María Teresa. Estas imágenes que estás viendo es la condición de vida que tienen nuestros compatriotas que están aquí en el RC4. Estas familias fueron traídas en el 2014, María Teresa, después de una gran inundación, fueron traídas aquí de una manera transitoria, pero hace ocho años que están en este lugar. Las casas que fueron casas precarias construidas en su momento ya están muy deterioradas. Y a raíz de esto, hoy a la mañana, la Secretaría de Emergencia Nacional está trayendo puntales, terciadas, elementos que básicamente se requieren para poder mejorar las condiciones de vida de estas familias. Vamos a acercarnos aquí a la señora. Doña, ¿cuál es la familia? Sí, yo no tengo la familia. Sí, yo no tengo la familia. 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 Doña, ¿cuál es la familia? 134 familias. ¿Hay comunidad indígena? Sí, hay indígena. Siete familias indígenas hay con nosotros, que siempre son también asistidos por la emergencia nacional. ¿Y qué es lo que nos haces? Sí, yo no tengo la familia. Lo que nos haces, 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 nos haces. ¿Y qué es lo que nos haces? Lo que nos haces. La presidenta promete a Cuebreja cumplir hoy en día. Bueno, muchas gracias. Vamos a acercarnos también a la ministra de Emergencia Nacional. Ministra, están trayendo una ayuda nuevamente transitoria para esta gente, ¿no? Sí, me visitaron los representantes de esta familia, de estos pobladores que están aquí. Y bueno, he enviado personal operativo para que puedan hacer el relevamiento de datos y encontramos que las viviendas están deterioradas. Nosotros ahora llegamos con materiales para recomponerles sus viviendas, porque ellos están esperando que sean adjudicadas las viviendas que el gobierno nacional les prometió. Y en ese sentido... ¿Y están esas viviendas? Y está entre el predio de la Expo y el aeropuerto. Van a ser adjudicadas 600 familias en el gobierno del presidente Mario Aldo Benítez, que ellos van a... están esperando diciembre. ¿Y cuándo se va a hacer? En diciembre está previo. Bueno, muchas gracias, ministra de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y bueno, al menos una ayudita por el momento, María Teresa, porque las condiciones en las que están las viviendas verdaderamente están muy deterioradas, todas ellas. Y en espera están de ser reubicados en otro sitio después de los ocho largos años que han estado aquí, señora. Claro, sobre todo, Freddy, porque nos decías que eso iba a ser para unos días, unas semanas nada más, y ya han transcurrido ocho años. Pero lo importante es que ahora aparentemente sí ya van a recibir las viviendas. Así es, señora. Van a estar entre la Expo y el aeropuerto. Hay un complejo habitacional que está siendo construido y ahí van a ser llevadas estas familias. Muchas gracias, Freddy Valenzuela.